La conocí de una forma tan inusual El destino la estaba esperando, las estrellas la estaban mirando Y descubrí que la hacía tan especial Su mirada que me quita el sueño, su sonrisa que me lleva al cielo Y la vi, la adoré y no supe qué decir Me mata su mirada, me mata su mirada Y la vi, la adoré y no supe qué decir Me mata su mirada, me mata su mirada Vente, vente, tú te quieres venir sola, no Me hagas esperar tantas horas Pa' que tú te vengas conmigo No te vayas sola, te pido Tú me tienes el corazoncito acelerado Si te quedas y te toca rampampao Ya verás cómo se pasan las horas En la mañana no vas a estar sola Y la vi, la adoré y no supe qué decir Me mata su mirada, me mata su mirada Y la vi, la adoré y no supe qué decir Me mata su mirada, me mata su mirada Me mata su mirada, me mata su mirada Me mata su mirada Yo no sé por dónde empieza esta historia Tu belleza me daña la memoria Solo quédate un ratito a mi lado Si te gusta nos vamos pa' otro round Eres demasiado bella y no sé por qué Te me pego y solo te digo Quédate Que si tú quieres lo prendemos Y lo hacemos otra vez Y la vi, la adoré y no supe qué decir Me mata su mirada, me mata su mirada Y la vi, la adoré y no supe qué decir Me mata su mirada, me mata su mirada Me mata su mirada, me mata su mirada Y la vi, la adoré y no supe qué decir